Es una participación de más de 900 mil votos, 925 mil aproximadamente, y nos parece que ante otros procesos inmediatos anteriores, la participación fue muy buena. Entonces, me parece que hay ánimo e ímpetu en el que la ciudadanía quiere seguir con estos procesos en los que manifieste su sentir, su apoyo, y pues obviamente que lo celebramos, porque el 90% o más del 90% apoyan al presidente, apoyan al proyecto de la Cuarta Transformación, y yo creo que me iría más al fondo. En este momento pone a todos los servidores públicos de extracción del partido Morena a ponerse todavía más las pilas y a rendir mejores cuentas, porque ellos fueron votados en algún momento por esta ciudadanía y estamos obligados a esta rendición de cuentas, a actuar con transparencia, a seguir combatiendo firmemente la corrupción. Entonces, el compromiso es más alto, nos subimos de nivel, jalamos a la oposición que ha quedado reducida, moralmente derrotada, disminuida, y que no termina de entender lo que sucede en las calles, en las secciones, en los barrios, en las colonias, en las juntas auxiliares. Yo creo que estamos dando el ejemplo, vamos adelante, no unos, yo creo que más de tres o cuatro pasos, y eso es el beneficio que tiene para toda la ciudadanía. ¿Le da fuerza a Morena para 2024 para seguirse manteniendo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, actualmente gobernamos más de 16 estados, este año podremos conseguir quizá otros cuatro o cinco, y eso está generando las condiciones a nivel nacional para que el proyecto de la Cuarta Transformación pueda llegar acá al rincón del país. Nos da mucha fuerza.